¡Suscríbete al canal! Cuando por fin consigues el power up ¡Pero bueno! Pero no, en lugar de eso, me dejo quemar por el sol Dejo que me aplaste la fuerza de la luna A ti te quería ver jugando al puto Zelda Mayoras Max Seguro que la luna se te cae en el ojo Con la nariz por delante Me está tocando la polla mucho este juego ¿Dónde vas? ¿Vas a por otra espada? No, va a probar otro tipo de power up A ver si con este me sale bien La madre que me parió Para eso están estas estrellas No están para otra cosa, ¿eh? ¿Pero por qué vuelves a entrar? ¡Su macho! ¿Dónde está...? Mira, Pokémon GO ¿Eso qué es eso? ¿Eso qué es? No, no, no Mierda Vale, vas sin rayo láser, así que estás jodido No, pero esto no me quita vida Acaba de enseñarte el... ¡Lol! Acaba de enseñarte el culo el topo ese Sí, pero caga como hielo, ¿no? ¿Caga dinero? Hielo, digo Es Bill Topo Gates Ah, Freeze Esto no me vale para nada ¿Freeze? ¿Cómo que no te vale para nada? No creo que sirva contra ambos Lo que quiero coger es... Pero si lo que te convencía... Esto Oh, ya está ¿Cómo puedo perder el puto Freeze? ¡Has matado a Kryn! Wow, Fu... ¿No puedes darle abajo otra vez? Lo destruyo Ahora eres de hielo Estás... Eres frío como el témpano Tienes el toque de midas de la congelación Tío, no puedo hacer nada Hablando de congelación Espera, espera, ya sé cómo perderlo El otro día, eh... Leí que una niña, eh... Que tiene cáncer Convenció a un juez de que cuando muriera La dejara criogenizarse Ah, yo lo... Sí, y ganó el juicio Sí, para que si en el futuro aparecía una cura contra el cáncer La curaran Lo que no entiende la gente Y me sorprende, la verdad Es que... Si tú te congelas, mueres Y no hay cura para la muerte ¿Hoy en día? Vamos a ver Cuando tú te congelas Hoy en día Cuando tú te criogenizas El 70% de tu cuerpo es agua ¿Qué pasa cuando congelas el agua? Que su volumen aumenta Por eso los cubitos de hielo flotan Porque tienen... Más densidad O menos densidad Ya no me acuerdo cuál era Da igual El caso es que tu volumen aumenta Si el volumen de agua de las células Aumenta al congelarse Es lo mismo que si tú metes Una botella de cristal En el congelador Hasta arriba de agua Cuando se congene la botella explotará Porque el agua de dentro ha aumentado de tamaño Si tú congelas a una persona El agua de dentro de las células También explotará ¡No! Bien, brutal Tíraselo ¿Qué haces? Te has comido la estrella del sol Y te has convertido en uno, chija ¡Comete la estrella! ¡Comete la...! Tío, por favor No es tan... ¡Si es tan complicado! Ya está, ya la tienes Ya la tienes Ahora lo único que tienes que hacer es apuntar ¡Dioooos! ¡Dioooos! ¡Wow! Más fuego Si te comes Yo creo... Yo creo no te sale a cuento Tienes que comerte las estrellas y ya está, ¿eh? Bueno Si congelas un cuerpo Vivo o muerto Las células que tiene dentro Explotarán por el aumento de la densidad De... 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 Del volumen del agua Así que esas células Ni siquiera estarán Resucitables en el futuro Congelar no es la manera De resucitar a alguien ¡Que me congelen a mí! Ahora, ¿vale? ¡Que me congelen! Porque había un puto game over en este juego ¡Wow! ¡Ha ocurrido! ¡Espadila! ¡Despierta, gilipollas! Es la Master Hunt, tú Espero... Espero que pueda subir hasta... Vale, menos mal ¡Qué susto me ha dado! Pensaba que empezara desde el mismísimo principio ¿Para qué me ponen vidas, entonces? Para... Para... No lo sé Las vidas están sobrevaloradas O sea... Yo entiendo lo de las vidas Pero aquí, en este juego, ¿para qué? Sí... Sí... A ver... Es... Es muy fácil, tío Te hace dash Y ahora absorbe Se lo tiras ¡No! ¡Se lo tiras! Que te quede a dejarme jugar, amigo Mira... Es que me haces dudar siempre ¡Que yo te...! ¡Ja, ja, ja! Escúchame ¡Que te calles! ¡Hables de otros temas! ¡Tú no hables del juego! ¡Habla de otros temas! Voy a hacerte un masaje de muso ¡No me toques! Ya está ¡Hijo de puta! Mira, mira Esta mierda es top ¡Uuuh! ¡Qué top! Relájate, tío Yo estoy contigo No soy tu rival Estoy seguro de que tú puedes Lo único que tienes que hacer... ¡Wow! Lo único que tienes que hacer Es absorberles ¡Absórbeles! ¿Absorbe eso? ¡No! Me gusta esta mierda ¿Quieres...? ¿Quieres...? ¡Ya está! ¡No! ¡Esto no se lo cree nadie! ¡Esto no se lo cree nadie! ¡No me lo voy a hacer nunca! Puto Sol y Luna ¿Ves cómo está muy dopado el juego? A ver Yo no lo creo que esté tan dopado Es más Si yo jugara solo al Sol y Luna Ya estamos Si no tuviera tu handicap Jugaría con la regla de un objeto Tampoco hemos usado mucho más Mucha gente dice que Que nos van a violar De hecho, muchos de los comentarios Que subían Antes de que lucháramos con los dominantes Es Os van a violar los dominantes Pero los dominantes no nos han violado Hemos violado a los dominantes Tío, eres un spammer de mierda Y si tu técnica para pasar... ¡Ha habido un cataclismo! Bueno, ha muerto todo el planeta ¡Guau! ¡Ha sido increíble! El Sol y la Luna se han chocado La Luna ha sido básicamente absorbida En la Luna no pasaría nada con eso Hay un mogollón de vídeos de ovnis en el Sol, tío Últimamente sí Ovnis Están de moda Que tú los ves Es el destino vacacional favorito Ahora de los ovnis No, pero dicen que lo utilizan para recargar energía Han descubierto una manera de sacar energía del Sol O de las estrellas Y la utilizan para recargar las naves Y hacer viajes turboespaciales de esos ¡Turbo! Pero mola mazo, tío Porque tú ves uno de esos ovnis que sale del Sol Que puede ser perfectamente un acacho de piedra gigante o lo que sea ¿Una piedra? No sé lo que tiene el Sol en su superficie Pero supongo que alguna costra de lava de hidrógeno tendrá Da igual El caso es que tú ves una de esas Y claro, lo ves salir del Sol y es pequeñito Pero... Pero es del tamaño de la Tierra Claro, ves el tamaño relativo y es igual de grande que el planeta Tierra Ya, tío Una nave espacial del tamaño de la Tierra, ¿eh? Yo creo que hay extraterrestrias ¿Estraterrestrias? Que han conseguido Convertir sus planetas de origen en naves espaciales Tío, hay extraterrestrias andaluces Te he visto ahí hablar con un deje andaluz Bueno Mira Eso es súper ofensivo El universo es prácticamente infinito ¡Puto pájaro de Twitter! Si es infinito Me persiguen los retuits Las posibilidades son infinitas Y si las posibilidades son infinitas Significa que en algún lugar de nuestro cosmos Hay extraterrestres andaluces ¿Qué dicen? ¿Y yo? Tiene que haber O sea, en la inmensidad del universo Infinito En la inmensidad de millones de galaxias Con millones de estrellas Y a su vez Millones de planetas Con millones de posibilidades de vida Tiene que haber Unos extraterrestres Que digan Kiyo Tiene que haberlo Es una cuestión matemática Esto es así También era matemático En En No Man's Sky Mira ¿Cómo acabó? Vamos a ver Con bichos deformes por todos lados En plan Ese bicho no puede existir O sea Es imposible que sobreviva la evolución Ese bicho Es que Lo que pasa en el No Man's Sky Es que no ha tenido en cuenta Cosas como Que Tiene planetas de Star Wars Ya lo dije en su día No hay un planeta desierto Hay un planeta que tiene desiertos Porque si no la Tierra Tú imagínate Pero en Marte tío Vamos a ver Pero Marte no es todo igual Además en Marte hay plantas Y está todo ocultado Tienes que seguir los canales de Conspiranoica en Youtube Es lo mejor que hay en Youtube Chicos Buscad Conspiranoica Es súper entretenida Me parece ¿Conspiranoica se llama el canal? No, no, no Los canales de Conspiranoia Tío JL Que es uno de los canales conspiranoicos Ha llegado al millón de suscriptores Y nosotros aquí ¿Cuántos tenemos? Es normal 1060 Bueno no se curran mucho los vídeos Pero si el contenido de ellos Que se va a currar los vídeos Pero el contenido de ellos sí No me lo puedes negar Lo que hace Lo que hace JL Y Como Youtuber de entretenimiento Me encanta Al margen de que De que crea o no En lo que dice Es Wow Ese señor se ha ahogado ahí Se ha ahogado Y ha aspirado agua Y ha explotado Lo que hace J Es J Mi amigo JL Mi amigo J Es Leer sobre un tema Y después hablar Al Tuntún sobre ello ¿O sea lo tú? ¿Tan fácil que es? Bueno Lo que hacen en muchas estas Y entonces Lo que te permite Ese formato de vídeo Es Subir muchos vídeos Con poca edición No sabéis lo que se tarda En editar el puto Pokémon Sí que lo sabéis Porque he posteado Porque he posteado Empecé a editar ayer Cinco vídeos de Pokémon A la una de la tarde Terminé a las doce de la noche Ya tío Y no terminé De tenerlos preparados Y subidos No Le di al botón De renderizar El último A las doce de la noche Este Y te fuiste a dormir Este trabajo Y lo llamo así Es un trabajo Este trabajo No Eso dice Pidipike Esto es un trabajo Bien pagado Dice que es el trabajo Más duro que ha tenido Más que trabajar en bares Y cosas así Es que sí Eso dice Pidipike Es un trabajo muy difícil Muy Tienes Tienes que gustarte Para poder hacerlo Alguien Al que no le gustas Editar Y al que no le gusta Crear contenido Nunca será Un buen youtuber Independientemente De la cantidad de suscriptores Que tenga A mí eso me la suda Tiene que gustarte Para poder seguir en liza Si no Estás jodidísimo Vamos A mí no me gusta editar Yo lo hago casi gratis Y soy un buen youtuber Ah, eh No tienes abuela Por lo que veo Tío Por favor Por Mirá que tensión, eh ¿No? Se acabó la tensión Me ha dado con el talón ¡Pah! El talón de Belmont Oh, top ¡Ah! ¡Ah! Te voy a dar otra oportunidad El otro día estuve a... Me atacan por los dos costados El otro día no sé con quién Estaba hablando En plan de Si eres youtuber No sé qué Dije Yo no soy un youtuber Digo Para ser youtuber Hay que ganarse la vida con ello Entonces, ¿cómo te definís? Como una persona Que su hobby es subir vídeos a YouTube ¿Es tu hobby? Otros hacen maquetas Tú subes vídeos Exacto, sí Es un jefe complicado No te lo voy a negar Ni siquiera es un jefe de verdad Es un mid-boss complicado Cuidado que salta Debería haberme golpeado Pero bueno Si te quedas en el borde Borde, 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 borde Borde, borde No te tocan O sea, muerto ¿Y el otro no? Claro que no, tío No tienen vida compartida No están unidos a ese nivel Son un matrimonio Pero la vida de uno No significa lo del otro Tienen una relación sana ¿Quieres que te pongas...? Tienen una relación Que consiste en Somos dos individuos Que comparten tiempo juntos Y que casualmente Se llevan muy bien En ese tiempo Que comparten juntos Pero si tú te mueres No me voy a suicidar Un compañero de viajes ¿No? Como lo llaman ahora Sí, de fatigas Que... Mira, te voy a poner un ejemplo Muy claro Para que veas lo que pienso yo De YouTube Y mi relación con él Ya se acabamos el vídeo No te preocupes ¿Tu relación con él? Con YouTube ¿Cuál es tu relación con YouTube? ¿Ves a bien YouTube? No Demasiada lengua Demasiada lengua Y... Tú puedes jugar al fútbol Con tus amigos Para pasártelo bien Soy YouTube Te escucho Pero Eso no significa Que tú seas futbolista profesional Simplemente juegas al fútbol Para pasártelo bien Punto Pues esto es lo que hago yo No me he ganado la vida con ello ¡Bum! ¿Entiendes? No soy un futbolista profesional No soy un YouTuber profesional ¿Podemos decir que somos YouTuber amateurs? Eso sí te lo compro Amateurs no somos Que llevamos dos años Mierda A ver No vale spamearla ¡Bum! ¡Es imposible!